qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a instalarle el sensor de temperatura al spark como lo vieron en el título del vídeo y pues este es el sensor que le vamos a instalar y para esto vamos a necesitar primero que activen la computadora de viaje esa aquí tengo en la esquina les va a estar apareciendo el enlace o aquí en la esquina les va a estar apareciendo para que vayan y vean el otro vídeo y activen primero la computadora de viaje antes de proseguir con la instalación del sensor de temperatura ambiente lo que sigue es y quiero hacer la aclaración de una vez para que no me estén preguntando este vídeo sólo va a aplicar para los modelos del 2010 al 2012 únicamente esos modelos aplica esto del sensor de temperatura y de la computadora de viaje del 2010 al 2012 en algunos países salió el spark en el 2010 en otros en el 2011 así que lo vamos a dejar en 2011 2012 y también quiero aclararles que solamente va a funcionar en los spars que tienen reloj en el tablero y me refiero al reloj ustedes tienen que tener reloj para poder activar esta función si no tiene reloj no van a poder activar la función tiene que tener el botón de clock y el reloj aquí para poder acceder a la función después activar la computadora de viaje la cual ya activamos y bueno pues en este vídeo vamos a hacer que este menú marque temperatura la temperatura exterior entonces lo vamos a hacer que vamos a necesitar para ello vamos a necesitar un arnés este arnés yo lo compré en una refaccionaria ustedes lo tienen que buscar y bueno yo no lo encontré original original como lleva le tuve que cortar aquí ya que tiene como dos lengüetas así entonces este es el sensor que vamos a necesitar ustedes tienen que buscar el arnés correcto y bueno aquí está el sensor les voy a estar dejando el número de parte aquí en la descripción para que ustedes lo puedan comprar y para poder activar la computadora de viaje cortó una lata de aluminio y la puso así que es lo que vamos a necesitar para poder acceder a la función y esta es la función que vamos a activar es lo primero que ustedes tienen que hacer para poder acceder a esta función aquí en la esquina les va a estar apareciendo el link del vídeo y bueno vamos a continuar para hacer esto este trabajo vamos a necesitar el sensor obviamente que este es el protagonista de este vídeo y un arnés van a tratar de conseguir el arnés más parecido y lo van a adaptar en este caso yo conseguí el exacto y le tuve que cortar aquí de este lado con el cúter aquí donde ustedes están viendo le tuve que cortar con el cúter para que entre aquí en en esta parte no sé si se alcanza a ver y pues ya en buena perfectamente aquí lo tenemos y pues ya en buena perfectamente y así nos va a quedar ya conectado van a comprar dos metros de cable polarizado ese en cualquier lugar donde vendan electrónica lo venden el arnés en cualquier refaccionario también lo encuentran donde vendan cosas eléctricas para auto el sensor lo lo pueden pedir en la agencia o también lo pueden comprar por medio de mercadolibre en aliexpress también con el número de parte que es este ese es el número de parte 25 77 58 33 que les voy a estar dejando también en la descripción vamos a necesitar cinta anti flama vamos a necesitar grapas de empalme rápido pero de las de conector que traen conector ya que el conector lo vamos a poner en el cable y las grapas de empalme rápido son para poder intervenir los cables que a los que se supone que debería ir conectado que están en el arnés pero no están conectados porque no trae el sensor entonces ahí están los cables de hecho están atrás de eso atrás atrás de el poste de ese poste lo vamos a sacar y ahí el arnés cuadradote que encontremos ahí vamos a conectar el sensor ya que de este lado o sea el arnés está conectado y tiene los dos cables pero del otro lado no salen los cables que que entran cosa no hay salida entonces vamos a sacar este cable por atrás vamos a sacar la guantera para poder trabajar vamos a abrir el cofre y vamos a pasar el cable por toda la orilla hasta el marco del radiador donde es que va este sensor o sea ahorita les voy a mostrar también dónde va a ir y bueno poco a poco vamos a ir haciendo todo esto primero vamos a encintar el cable con la cinta anti flama esto es obligatorio ya que con eso vamos a proteger la instalación el arnés ya lo soldé al cable y lo sellé con el termo fit ese también en cualquier lugar donde venden electrónicos lo compran lo pueden conseguir y el cable polarizado este cable es calibre 20 pueden usar 22 esto igual esto lo pueden encontrar en auto son estas grapas de empalme rápido en auto son o también en línea las pueden comprar estas son grapas de empalme rápido con conector hay otras que son para empalme rápido pero sin conector o sea es como un empalme literal este es con conector para sacar los cables de ahí y conectarlos aquí a estos a dejarlos conectables y bueno básicamente es todo lo que vamos a necesitar para hacer este trabajo es muy rápido muy sencillo muy fácil y así de esta manera ya nos va a marcar temperatura aquí entonces es lo que vamos a hacer vamos a activar este sensor y pues bueno manos a la obra lo primero que vamos a hacer es pasar el cable y forrarlo así que lo vamos a hacerlo vamos a quitar este tornillo esta parte cita para poder trabajar bien ya que aquí abajo de esto es donde va a ir el sensor y bueno una vez que hayan quitado ya lo del filtro de aire la inducción vamos a ubicar acá se van a ver aquí esto y van a ubicar aquí está el compresor aquí está esta parte del aire acondicionado van a ustedes ubicar aquí por la manguera del radiador un pequeño orificio que es este aquí está ahí va empotrado el sensor entonces aquí va a ir empotrado el sensor de hecho aquí está la entrada del del líquido limpia para brisas esto del aire acondicionado que es el de alta presión y está la manguerita del radiador y atrás de esta manguerita está el orificio ahí lo podemos ahí lo pueden observar ustedes y ahí es donde va a ir el sensor vamos a encintar el cable y lo vamos a empezar a pasar bien amigos antes de montar el sensor vamos a conectarlo al arnés ahí está miren quedó bien embonado el arnés al sensor así nos tiene que quedar y ahora vamos a instalarlo ahí adentro en donde en el lugar donde se supone que debe de ir ahí está ahí nos quedó ya el sensor instalado ustedes lo pueden observar ahí viendo el coche de frente no sé si lo pueden observar ahí se ve el sensor ahí por ese orificio ahí está el sensor y ahí justo ahí se ve el sensor ahora el cable lo vamos a acomodar todo por aquí y lo vamos a pasar por ese gromet que está allá no sé si se alcanza a ver por aquí hacia el fondo está para pasar los cables entonces vamos a ver si lo si lo podemos pasar por aquí y bueno vamos adentro para ver cómo lo vamos a pasar vamos a retirar este panel de plástico que está aquí lo único que hay que hacer es vamos a quitar ese tornillo que se ve ahí vamos a girar con los dedos y ya solito sale y bueno aquí hay una grapa pero no es necesario usar nada para sacarla sólo vamos a buscar la manera de meter los dedos por aquí como pueden ver allí ahí y ya jalan y ya sale y entonces ya jalando todo esto por aquí igual van a buscar la manera de jalar y ya se desprende todo toda la moldura esa la vamos a poner por acá ahora vamos a quitar la guantera la abrimos jalamos y ya la ponemos por ahí y ahora sí ya tenemos acceso a la parte donde va a ir el cable pero está vamos a meter una guía para poderlo sacar de este lado y este es el arnés que le di que les digo ahorita vamos a ver cuáles son los cables ahorita les voy a decir bien ahora vamos a pasar el cable por el gromet por ese gromet que está ahí ahí vamos a pasar el cable aquí tengo miren el cintel cable con un alambre esta va a ser la guía para poder pasar el cable para poderlo cruzar y ahorita lo vamos a ver del otro lado aquí está así vamos a hablar todo el cable y vamos a terminar de jalar el cable ya está ahora vamos a acomodarlo allá antes de hacer aquí nuestro trabajo de conectarlo al arnés bueno y ahí está el cable ya lo vamos a ir acomodando conforme a lo que vayamos necesitando y bueno aquí lo vamos a ir sujetando con cinchos aquí tengo los cinchos y pues ahí viene todo el cable por aquí lo pasé por abajo de estos tubos de aluminio que se ven ahí y pues ya rodea todo el tubo de aluminio y pues ya aquí llega finalmente a donde está el sensor ya estamos acá adentro abajo por el lado de copiloto lo que vamos a hacer es aquí igual vamos a ponerle un cincho hasta aquí también un cincho también ahí y lo vamos a cortar y pues ya pusimos aquí el primer cincho ahora vamos a poner el segundo acá justo en este lugar ah ah vamos a cortar vamos a cortar listo no importa si encintaron de más no no hay problema no hay problema con eso y la cuestión es que sobre y no que falte bien ahora lo que vamos a hacer es separar el cable para poderlo crimpar a estos conectores estos conectores son los que vamos a crimpar lo que vamos a hacer primero es sacarle el aluminio así separarlo para poderlo crimpar meter el cable y crimparlo y volverlo a acomodar esta parte si no entra hay que abrirlo la pinza así de esta manera solo para que pase el cable bien pero j ¡Suscríbete al canal! Estos cables ya están listos, ya tienen su conector positivo y negativo. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a este arnés, le vamos a poner la otra parte que es donde van a ir conectados estos, que son estos empalmes rápidos. Lo primero que vamos a hacer es jalar este arnés, así para liberarlo. Después vamos a ubicar dos cables que hay aquí, que ahorita se van a dar cuenta que tienen entrada pero no tienen salida, o sea no hay ningún cable que salga de este lado al entrar aquí. Esos dos cables que vamos a localizar aquí son los que van a ir conectados al sensor. Entonces lo que vamos a hacer aquí es localizar al lado hay un cable negro, este cable negro con línea azul lo vamos a hacer a un lado. Ahora vamos a ubicar el otro cable que está aquí. Ustedes van a ver un cable café, un cable rojo con línea morada y van a ver otro negro con línea verde. Este cable es el que vamos a conectar también. Estos dos cables, estos dos cables y ubíquenlos bien, así, así los pueden ubicar bien. Miren que está este al lado del cuadrito que destraba al lado del seguro del arnés y está este otro que está así. Viéndolo así está en el tercero después de la orilla del arnés abajo. Entonces de este lado pues no sale ningún cable de estos, solamente están ahí de adorno, son los que vamos a agarrar para conectar el sensor. Se supone que en otros países cuando viene el sensor ya listo, estos dos cables salen aquí y ya todo este mazo de cables lleva un cable al sensor. Ahora vamos a conectar nuestro empalme rápido en estos cables. Y listo, repetimos el proceso con el siguiente cable. Y listo, así nos deben de quedar los cables y ya por último vamos a conectar el arnés aquí. Estos dos cables ya al arnés. Y ya se lo acomodan otra vez el arnés en su lugar y dejan todo aquí en su lugar otra vez. Ahí se ven los cables que están conectados. Y bueno, ahí ustedes pueden observar el cable de los que les comento. Ya está esto, ya están acomodados los cables. Ahora sí, vamos a checar que nos marque temperatura. Ahora sí amigos, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de ver si realmente ya nos marca temperatura la pantalla. Y miren, ya nos marca temperatura. Ya nos marca temperatura. ¡Sí! Ahora sí amigos, pues ya nos marca temperatura. Ahora sí vamos a poder saber cuando hace un calor del infierno o cuando hace un frío como nalga de pingüino. Entonces, pues ya está amigos, aquí ya nos marca la temperatura. Eso quiere decir que está bien. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video. Muchas gracias por haberme acompañado. Y bueno, espero que les sirva mucho este video. En la descripción van a encontrar toda la información para poder hacer esto. La verdad es muy sencillo. No se lleva más de 20 minutos instalándolo. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video, denle like. Y si no les gustó, denle dos veces manita abajo para que yo sepa que no les gustó. Y me lo hagan saber. Y pues bueno amigos, comenten. Si tienen alguna duda o comentario. Pero por favor, antes de comentar o preguntar algo, por favor, chequen los comentarios. A ver si alguien más ya preguntó lo mismo. Y si no lo ha hecho, pues me preguntan. Pero antes de eso, tienen que ver bien el video. Poner atención para que no surjan dudas. Que en el mismo video se puede responder. Entonces, eso es todo por esta ocasión amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima.